Entendemos que el problema del consumo de drogas se está descontrolando. Este elemento estuvo presente en el feminicidio de Liliana, en la tienda Coppel, y en el de Azenet, quien estaba embarazada. Sin embargo, la prevención del consumo de sustancias y de la comisión de delitos empieza en la familia. Así lo señaló la diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Hemos visto que la droga se está descontrolando. Sabemos que hay esas personas, tanto la persona de Coppel como la de Panuco, fueron personas que estaban drogadas, pero más que eso, justamente lo de la familia, la base, el poder, el entender que tenemos que reconstruir ese tejido social con la familia, el buscar la manera en esos programas, porque el gobierno también es el responsable de que la familia esté bien, el que haya programas suficientes para que la familia se incluya en la juventud, en el deporte, la cultura. Todo esto que nosotros hemos impulsado desde la tribuna, en las leyes, no sirven de nada si no se llevan a cabo en las instituciones correspondientes. Nosotros hemos pedido que ese presupuesto que vaya directamente a nuestros jóvenes. Hemos impulsado el que el Instituto de la Mujer esté mejor, el centro de justicia, pero no solamente en el tema reaccionario, sino en el que evitar que todo esto suceda, el evitar que lastimen a nuestras mujeres, a nuestras niñas. Ya hemos tenido una alerta de género desde hace muchísimos años y no se ha podido concretar nada, no se ha disminuido en nada en los 16 municipios que tenemos ahí con alerta. No sé de qué manera le va a hacer el gobierno del Estado, tanto el gobierno municipal, estatal y federal, para terminar con esos feminicidios. Nosotros ahí están las leyes, hemos aumentado leyes para los feminicidas, pero eso es reacción, lo que te digo es la prevención la que tenemos que llevar a cabo.